En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que el trabajo eres motivación Le pide que me ayude como una misión Que me llene entera de satisfacción A mi me gusta por lo better not now Le pide que se quede entusiao Me dice baby estoy interesao Si quiere yo me quede controlao Yo me quiero controlao Tanto que me arredao Ya la tengo desviciado Yo te he observao No aguanta si a la puta me dices No quiero que termines ¿Dónde estabas? Dime donde estas No se que te esperabas que yo nunca me cansara Y ahora que me cansé Vienes a pedir perdón Ahora no Antes que tu eso y yo Llegó el momento de que alce mi voz Y si tu te preguntas por que termino Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tu eso y yo Quieres volver Quieres volver y ahora te digo que no Y si tu te preguntas por que termino Es porque fui demasiado parado Y si tu te preguntas por que termino Y si tu te preguntas por que termino